Yo quiero robo Ojalá que los dos sean felices Que el mundo les sea distinto Que el destino los una por siempre Y se olviden que ya yo necesito Por la ruta desaparecida Hoy tendré que volver a cruzar Y aunque se haga pedazo mi vida Algún día la tendré que olvidar Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Juan Bautista que un día fue tu dueño Y algún día tu vas a la iglesia Donde el cura enlazó nuestra vida Le reza un poquito a mi alma Y le pone una vela incendida Si al llegar llorando a tu casa Te preguntan que por qué tú llorabas Solo dile que fuiste a la iglesia A desahogar un poquito tu alma Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Aquel hombre que un día fue tu dueño Si algún día al cruzar el camino De repente tu ves un entierro Solo piensa que allí va tendido Este macho que un día fue tu dueño DJ Biberón en la mezcla La guitarra mía La que siempre ha sido Mi mejor amiga De toda mi vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Ve junto a su alma Dile que la quiero Dile que me muero Que no quiero vida Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Por eso es que lloro Pues la quiero mía Y por ser tan linda Por ser tan bonita Por eso es que lloro Pues la quiero mía Ya no quiero vida Sin ella no vivo Como yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí Tu amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma Que me estoy muriendo Cuéntale de mi alma Cuando yo vivo sin ella Sin ella no vivo la vida Tu amor para mí es una estrella Que alumbra mi vida Lucero de la madrugada Que llévalo a su ventana Es como un rayo de luz Cuéntale de mi alma Cuéntale de mi alma Dile que la quiero Cuéntale de mi alma Dile que me muerto Cuéntale de mi alma Que no quiero vida Cuéntale de mi alma No me esperé más No vuelvo Y no creas que no te amo Por el contrario Yo creo que no te dejo de querer Pero tengo mucho miedo Que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mi Lo que hoy me dice de él Dice que ya no le ama Aunque tu nombre es muy bueno Que solamente conmigo Tú decían que ser mujer Eso es una gran mentira Dime a cuánto se lo ha dicho Yo no creo que tú pretendes Que te la pueda creer Tengo miedo Mucho miedo Que en algún cuarto de hotel Alguien le diga de mi Lo que hoy me dice de él Lo que hoy me dice de él Tengo miedo Tengo miedo que tu amor No sea más que un carrusel Y yo solo sea un mujer Teré tu juego de mujer Y en vez de ser el segundo Aún yo sé el número cien Y mañana pase o nada En algún cuarto de hotel Alguien le diga de mi Lo que hoy me dice de él Yo contigo no fracaso Pues me dobra la experiencia Mis relaciones contigo Hasta quitan de llegar Tú eres una mujer casada Te encantan las diversiones Conmigo y con tu esposo Y si en que puedan llegar Tú nunca serás feliz Con un hombre en un lugar Ah, y no crea que no te quiero Es que claro puedo ver Que mañana pase o nada En algún cuarto de hotel Alguien le diga de mi Lo que hoy me dice de él ¡Suscríbete al canal! No busque amor a prisa Que no lo ha de encontrar Él sabe en el momento Que tiene que llegar Si no llega al principio Espéralo al final Tú tienes un amor Y está en algún lugar Tú tienes un amor Y está en algún lugar No busque amor a prisa Que puedes encontrar Una farsa ilusión Que habrá de lamentar Porque al pasar el tiempo Lamentarás tu error A quien no amaste Nunca le has dado lo mejor A quien no amaste Nunca le has dado lo mejor Si busque tan a prisa El amor de tu vida Solo conseguirás Engañarte tú misma Un amor verdadero Felicidad te impida Pero un amor fingido Te amargará la vida Si un día se amas a alguien Que a ti no te ha de amar Que a ti no te ha de amar No le reproche nada Y tú al fin del camino Y tú al fin del camino Hallarás ese amor Se busca tan a ti no te ha de amar El amor de tu vida Solo conseguirás Engañarte tú misma Un amor verdadero Felicidad te impida Pero un amor fingido Te amargará la vida De amargará la vida De amargará la vida De amargará la vida D-d-d-d-d-d-d-d-j-biberón En la mezcla La tristeza Acaba con mi vida Desde que tú te fuiste Mi alma se ha quedado Completamente en querida No sé por qué Si sabes que te quiero Mujer por ti me muero Y si tú no regresas Me moriré de sexo Ay Dios Sácame de esta pena ¿Por qué? Mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto te quiero Mi dulce amor Cuánto te quiero Ay vuelve a mí Cuánto te quiero Mi verdadero amor Cuánto te quiero No sé por qué Si sabes que te quiero Mujer por ti me muero Mujer por ti me muero Mujer por ti me muero Y si tú no regresas Me moriré de sexo Mujer por ti me muero Ay Dios Ay Dios Sácame de esta pena ¿Por qué? Mira que estoy sufriendo de amor No sabes cuánto la quiero Mi dulce amor Cuánto te quiero Ay vuelve a mí Cuánto te quiero Mi verdadero amor Cuánto te quiero Ay vuelve a mí Cuánto te quiero Mi dulce amor Perdido hay Voy rodando por el mundo En busca de un amor Que no sé ni dónde está Amigo Ay ven siéntate a mi lado A ver si usted me ayuda A poderla encontrar Ay amigo mío ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar Sin esa morena Ay amigo mío Me voy a perder No puedo vivir Sin esa mujer Ay amigo mío ¿Dónde está mi amor? Me voy a morir De pena y dolor Ay yo quiero saber ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar Ay sin esa morena Dios mío Sabrás Tú ¿Dónde ella está Señor? Ay amigo mío ¿Dónde está mi amor? Me voy a morir De pena y dolor Ay yo quiero saber ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar Sin esa morena Ay amigo mío Me voy a perder Yo no sé vivir Sin esa mujer Ay amigo mío ¿Dónde está mi amor? Me voy a morir De pena y dolor Ay amigo mío ¿A dónde está ella? Yo no puedo estar Sin esa morena Ay amigo mío ¿A dónde estará? Si ella no regresa Yo no aguanto más Ay amigo mío Diga por favor Yo quiero saber ¿Dónde está mi amor? Ay amigo mío ¿A dónde está ella? Que no puedo estar Sin esa morena Dios mío Esto sí es grande Ay amigo mío Ay ¡Suscríbete! Mi compadre ya sabía que no se iba a curar Compadre venga pa' acá que con usted quiero hablar Yo quiero hablar con usted, decirle de su comadre Quiero que usted me prometa que si yo llevo a apartarle Pa' que usted me la mantenga y no me la desampare No se apure mi compadre, váyase usted para el cielo Que a mi querida comadre el problema le resuelvo Que a mi querida comadre el problema le resuelvo Y después de dos semanas mi compadre se murió No se apure mi comadre que a usted la mantengo yo Venga pa' acá mi comadre que a usted la mantengo yo Yo le he dado a mi comadre quinientos a la semana Y ella inteligentemente a otro se lo prestaba Y ella inteligentemente a otro se lo prestaba Se lo iba apretando al paso, cobrando el veinte por ciento Y en el barrio quedan pocos que a ella no le estén debiendo Y en el barrio casi todos a ella le están debiendo Y con el dinero mío mi comadre prestamita Siempre sentada en un banco chequeando su libretita Siempre sentada en un banco chequeando su libretita Música Ella se lo presta a otro y yo sigo dependiendo De un pequeño chequecito que a mi me paga el gobierno De una pequeña botella que yo cobro en el gobierno Música Y ya de lo que le deben tiene una libreta llena Y ella dice que lo presta porque su dinero es de ella Y ella presta su dinero porque dice que es de ella Y si le pido prestado siempre reacciona llorando Cuidado que su compadre del cielo no está mirando Cuidado que su compadre del cielo no está mirando Y ahora que estoy mala Señores que les encanta a todo ella se lo presta Y yo que le di mi cuarto a mi no me quiere dar Lo que ella pone en el banco y no me presta ni me da Lo que ella pone en el banco Porque dice que el compadre del cielo no está mirando Porque dice que el compadre del cielo no está mirando Es un tremendo paquete Lo que ella pone en el banco Y a mi no me quiere dar Lo que ella pone en el banco Que paquete de billetes Porque dice que el compadre del cielo no está mirando No me podrá detener Estoy contigo esta noche y me marcho al amanecer Sin rumbo como una vega un marquito de papel Soy viento que te acaricia en un bello amanecer Pero que pronto se marcha sin que tú lo puedas ver Soy viento que te acaricia en un bello amanecer Tengo amores donde quiera y soy de cualquier lugar Y le canto mis canciones a quien las quiera escuchar Si al despedirme no lloro Mujer no me juzgue mal No crea que no siento pena Fue que no aprendí a llorar No crea que no siento pena Fue que no aprendí a llorar Música No me pregunte mi nombre No me pregunte mi nombre Que no te diré que soy mucho Ni no puedo darte una promesa de amor Si al despedirme no lloro No me juzgue mal No crea que no siento pena Fue que no aprendí a llorar No crea que no siento pena Fue que no aprendí a llorar Música Sé que el mundo en que vivimos Dios No hizo para amor Que para una negra noche También hizo un día de sol Pero no hay que estar casado Si para la liberación Prefiero estar solterito Picando de flor en flor Prefiero estar solterito Picando de flor en flor Te quiero estar solterito Dí, 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 dí Dj Viverón, en la mezcla Música 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 Si aquí existiera la ley de condenar el amor Por el daño que me hiciste merece estar en prisión Siempre yo te echo bien y tú me has pagado mar Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien y tú me has pagado mar Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Música Última gota de sangre que tengo yo en mi persona Y la derramo por ti porque tú tengas la gloria Siempre yo te echo bien y tú me has pagado mar Por eso es que yo te llamo asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Asesina, asesina sin matar Tú sabes que yo te quiero Asesina sin matar Porque me trata tan mal Asesina sin matar Tú sabes que yo te adoro Tú sabes que yo te llamo asesina sin matar Porque me quieres matar Si tú no quieres seguirme Yo no te voy a obligar Si tú no te voy a obligar Todavía me siento joven Ay, para ponerme a rogar Todavía me siento joven Ay, para ponerme a llorar Pero antes de yo irme Ven, siéntate, vamos a hablar Voy a contarte una cosa Que a nadie se la cuenta De una mujer que yo tuve Y oye, ¿por qué me dejó? Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Porque no tenía dinero Ay, por eso no me siguió Pero pasaron los años Y mi destino cambió Dios comenzó a mirar Dios comenzó a mirar Ay, la mala suerte alejó Los tiempos vinieron buenos Mira cómo son las cosas Mira cómo son las cosas Hoy tú no tienes y tengo yo Por mala fe Hoy tú no tienes y tengo yo Por mala fe De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puedes buscarte otro amante Que ese tiro te falló Por mala fe El tiro se devolvió Por mala fe Y ese mismo te mató Por mala fe Ese tiro no pegó Por mala fe Recuerda que yo soy Juan Bautista A mí hay que hacerme blanco Miguel Mejía Allá en Villa Duarte De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó De mi parte quedas libre Todo, todo se acabó Puedes buscarte otro amante Que ese tiro te falló Por mala fe Ese tiro no pegó Por mala fe Ese tiro te falló Por mala fe Ese mismo te mató Por mala fe Ese tiro te mancó Por mala fe El tiro se devolvió Por mala fe Y ese mismo te mató Por mala fe Ese tiro te falló Música Tus cartas llegan Como en los días que te marchaste Pero tus letras Ya no me hablan como antes Pero tus letras Ya no me hablan como antes Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y si en tu carta no me habla de amor Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Como el sol de cada día Ramón Torres, el poeta Amada mía Dime por qué no regresa Dime por qué no regresa Dime por qué no regresa O te olvidaste Que hicimos una promesa Que hicimos una promesa Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Si la promesa ya se te olvidó Es porque existe otra persona Anda y dímelo ya por favor ¿Quién ocupa mi lugar? Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Nunca te he de olvidar Mi amor es como el sol Que nunca se ha de apagar Y yo, aunque me olvides Aunque al pasar por mi lado Tú siempre bortes la cara Y aunque te pongas a decir Que ya yo no estoy en nada Lo hace por mortificarme Pero tú vivís amargada Y a nadie puede ocultar Que sigues enamorada Y a nadie puede ocultar Que sigues enamorada Quema mi fotografía Quema mi carta de amor Y ser con quien te dé la gana Que celoso yo no estoy Por grande que sea tu pecho Solo tiene un corazón Y en el tuyo me ha grabado El recuerdo de mi amor En el tuyo me ha grabado El recuerdo de mi amor Música Música Los vestidos que tenía No te lo ha vuelto a poner Ahora te cortaste el pelo Eres ya es otra mujer Música Si quieres quítate el nombre Píntate de otro color Y a nadie podrá ocultar El recuerdo de mi amor Y a nadie puede ocultar Que por mi sientes amor A quien le va a hacer creer Que yo no te importo nada En cuestión de ti volver Eres ya ficha marcada Por eso yo no me asusto Si me niegan la mirada Deme que yo vea en tus ojos Que sigues enamorada Deme que tus ojos digan Que sigues enamorada DJ Biberón En la mezcla Música 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 El Cordero Cuando yo te conocí Me juraste que eras mía Y desde aquel mismo día Mi corazón te lo di Fue algo grande para mí Estaba yo en plena infancia Más eso fue una ignorancia Música Entregarte mi cariño Me dejaste como un niño Condenado a la distancia Música 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 Nunca llegue a imaginar Música 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 Hay gente de la romana Eres una vampireza Tienes el corazón de acero Que solo te importa el dinero Y tu sin igual belleza Música Música Estoy lleno de tristeza Y tú llena de castancia Esto fue una ignorancia Como de mí te has borlado Dejándome abandonado Condenado a la distancia Morena linda Condenado a la distancia Verdad que sí Condenado a la distancia Amada mía Condenado a la distancia Verdad que sí Condenado a la distancia Amada mía Condenado a la distancia Condenado a la distancia